No, 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 No No, 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 No No, 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 No A ver en el orden eso es eso es Se los vamos son las puertas de 3, 2, 1 Pieroxista quieres que en la pista te atropelle Tremendo feo en la pega de Christian Meyer No quieras engañar a todos estos bueyes Te la quito en Frinote y déntalo en Plaza de Reyes Porque sabes de que yo no huyo No me creo sicario, yo en el barrio no patrullo Del puerto de Chimbote de orgullo Empecé en Chimbote y termino en New York Pa' que veas cómo entra Loco sabe que esta mierda no es merienda Es pierdo pistas que subí a los nuevos escenarios Y pierdo Chimbote, lo bota en su barrio Pa' que veas lo que pasa Encima se hace loco el causa Yo quiero que tú aprendas Yo quiero que tú vengas No voy a bajar a plazas hasta que descienda No te hagas el loco mi causa Tú sabes que en esta mierda le metes mucho más paja No digas que no bajas Así es la despedida de Pierito de las plazas Eso de a mí no me pagan Porque este es mi barrio y yo no le cobro nada Christian Meyer dijo esta cagada Dejo a las mujeres y se las carreteras bien mojadas ¡Sieee! La verdad que este se expresa Tengo un talento con bastante ligereza Se va a New York dijo con muchas impresas Te vas a New York termina sin mi cabeza ¡Dale! No pasa pana, la verdad no me gana Te gano hoy mañana cuando se me da la gana Se va a New York por marihuana Todo lo relaciona con la gran manzana ¡Sieee! Manito cuando quieras te gano Así es como rapeo con mi hermano Yo sé que tú eres chimpotano y yo te respeto No es el lugar sino es como el evento ¡Ultima! Es el decreto Lo cual yo decreto Tomo voto en Juan Prieto Es una bomba Molo top en esta acera Porque el vino Pero pa' irse para afuera ¡Bien! 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 Se lo damos a la cuenta De, 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 en ¡Tres, dos, uno! Oye Piercito La verdad que me cabe Me va a ser excelente Eres mi compañero Mi causa no eres mi hater Me parezco bien competente Yo pongo una check en la frente Sinónimo de excelente Pero esto es mi barrio Y este es mi plaza Mi casa es tu plaza de frente No me gana ni gana No me trabe Mano yo paso la llave Por mi talento Por mi flow Por mi rap Por mis habilidades ¡Bien! Que sabe, sabe Que yo me voy para España Y te lo puedes intentar Mañana No, 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 no Ni siquiera vas a ganar Oye diga Yo voy a pasar Y lo saben la gente Que está en la cámara Y grabando en el celular ¡Bien! Lo paso Fracaso Está destino pa' tu nombre Me dicen éxito Al cielo y piel Y tú respondes ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Qué carajo? Yo me voy a esconder ¿Una más? ¿Quieres que lo vaya a joder? ¿Cómo se lo van a moler? Yo soy una persona Que en la puta vida No se va a vender Y siempre bajo a la plaza Mi casa No está en alquiler ¡Cambio! En alquiler Tu plaza no está en alquiler ¿No? Y si la empiezas a vender Tranquil Piero Que ahora está Pierre ¡Bien! Este es el muro Pues lo tengo que romper ¡Sí! Hay muchas cosas que decir Hay muchas cosas por hacer ¡Sí! Hay muchas cosas locas en batalla Tú sabes que es tu mente La que falla Este siempre anda Haciendo mierda Pero contra Pierre Con que se mete un falla ¡Bien! Perdió en México Y quiere irse a España ¡Ah! ¡Alpirito! ¡Qué feo te engañas! ¡Sí! ¡Sí! No sabes cómo es entonces Aquí estoy desde hace el tiempo También desde 2014 ¡RRA! Maldito sapo Monse Le acabas de decir De que me drogo A millones de gente Que él no me conoce ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Para que te vayas para atrás ¡Sí! Tú sabes que cuando él le ve El alma Siempre yo aquí te doy Y ¡TAS! ¡TAS! Tú te vas para atrás Te va a bailar El RAS-TAS-TAS ¡TAS! Esta mierda es puro cash ¡Caja como Money Cash! ¡TIEMPO! Pierre ¿Estás listo para arrancar La segunda ronda? 4 por 4 Fue cruzado Y acá termina Y se defina seguro Así es Sí, el segundo clasificado ¿Ok? Arranca Pierre Responde Piero Pero PQ Antes que lo sueltes El público tiene que poner Las manos en el aire Para apoyar ¿Ok? Manos en el aire Todo Manos arriba A ver La gente de acá Manos arriba Manos arriba Eso es Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Revienta la base Y automáticamente Si ya sabes lo que tienes que hacer ¿Ok? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Se nos damos a la cuenta de 3, 2, 1 Let's go Tengo el balance Y lo mando a que descanse Tampoco hay enlace En su mensaje Ni su frase ¿Tú quieres derribarme? Tranquilo idiota Yo no te doy chance En este 4x4 Tus ruedas Van a pincharse Conmigo no la pegues De artista Que pere freestyle Te conozco de formato De velocista Cuando clavaba la cuarta barra Como el pistas Yo soy más que tú Esto del estilo vintage ¿Qué sabes de los dos? Ese fue el de antes Ese no es del 2022 Si tú le copiabas a Necroz Tú cambiaste Yo cambiaste Parte 2 Tú cambiaste Yo cambiaste Parte 2 No me vas a hacer cambiar Si ni lo pudo Dios Yo puedo cambiar Por la gente que quiero Si cambio Me levanto Y me recupero ¿Qué? ¿Qué están hablando? Lo cual tú sabes No creas Ni en Dios Ni en el diablo Pero claro que sí Lo está haciendo Este cabro Claro que sí Si te regalan Puestos de milagro Me regalan puestos Lo respondo Puestos de milagro Porque lo cargo en el hombro Y justo hoy día Vine demorado El señor de los milagros En mi está personificado Tiempo Uy, está telita A ver, fuertes los aplausos Los sonidos ¿Qué pasó? Fuertes las palmas Segundo clasificado Al evento nacional De rapsovia Por Mira Buen Rap Rumbo a España Ya saben Ahí van a contar A la fecha 3, 2, 1 ¡Pierro Pistas! Un aplauso Creo que La última Réplica La última 4,4 Es lo mejor Si no se hubiera cortado El beat mucho Pero igual Talento Un aplauso 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 Gracias.